Gracias. Y un aplauso para el cabildo entrante, por favor. Buenas noches, hermanas y hermanos. Dios, quiero darle gracias a Dios, nuestro Señor, por haberme dado la oportunidad de servirle en este municipio como presidente municipal. Y gracias por darme la inteligencia y la capacidad, conjuntamente con todo mi cabildo, de terminar y entregar bien nuestra administración que se refleja en la paz y en la tranquilidad que hay en nuestro municipio. Gracias, Señor, y gracias a nuestra Madre de la Virgen de la Natividad, patrona de este pueblo. Gracias, Señor, y gracias a todos los que de una u otra manera nos apoyaron. Que lo digo aquí, el Señor jura, gracias también a los que nos traicionaron, porque de ellos también aprendimos mucho. Gracias, Señor, y gracias a todos los que formamos parte de este cabildo, por todos ustedes, por habernos aguantado tres años. Gracias, Señor, ya tenemos aquí la entrega de nuestra nueva autoridad. Les espera un camino, les espera un camino, nada fácil, pero sabemos que tienen también la capacidad para sacar a este pueblo adelante. Gracias, 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 para el pueblo, por su apoyo y como son nuestros usos y costumbres que ojalá nunca se entierran. Hoy estamos cumpliendo con esos usos y costumbres de entregar el bastón de mando aquí a la nueva autoridad municipal, al señor Vicentro Petaliano Chávez, aquí en este acto largo entrega del bastón de mando, al señor Vicentro Petaliano, para que se conozca conforme a la ley. Gracias a todos y a todas, que estamos con la ley. Que tenga un proyecto a mi nuevo, que no va a estar por dos años. Se culpa, no fui misas, el mejor presidente municipal acá del mundo, en este pueblo, pero hice todo, creo que hice todo, todo lo que estuvo amnacarse, gracias, que viva la Virgen de la Natividad que viva el Unesco de la Dama que viva todos ustedes, gracias Buenas noches pueblo presente aquí como presidente municipal les doy las gracias al pueblo que nos ha tenido la confianza en nosotros como cabildo yo como presidente municipal les prometo que vamos a trabajar para nuestro pueblo nuestro pueblo que son ustedes y con ustedes vamos a trabajar juntos todo nuestro cabildo que aquí está presente para obtener un bien para el día de mañana gracias buenas noches a todos hermanos aquí como sitio municipal pero ahora sí agradecerle un par de gracias a Dios por permitirlo por permitirlo por permitirlo estar aquí y hacer la entrega de poder hoy en este día disculpad tal vez tal vez dirán porque llegué un poco detrás aquí a la sala la misa que hoy se está realizando por cuestiones como sabemos como autoridad está uno y surgen ciertos problemas tiene uno que estar en cualquier hora el día o la noche la verdad quiero desearle la mayor suerte aquí al cívico entrante ojalá y Dios quiera que todo salga bien para todo lo siguiente esperemos que todo lo que posiblemente no se puso no se pudo resolver arreglar en este periodo esperemos que ahora se le dé el seguimiento ciertamente son mis mejores deseos la verdad yo agradezco acá también con el cura creo que ha echado un montón de las personas y para nos llevar entrando en un nuevo periodo así es pues ante ustedes entrego el bastón del poder al cívico municipal de hoy por nombre para Jiménez Aventaña gracias a todos ustedes buenas noches a todos yo cívico municipal que fungiré desde estos momentos en que me entregan este bastón de mando le voy a dar un un interés y trabajaré para mi comunidad con mucho esmero y la confianza que depositaron en mí espero en Dios que él es primero para que me dé las fuerzas el entendimiento de hacer lo mejor para mi pueblo gracias y feliz año de esta vez las autoridades entrantes después después de la plática que tuvimos nos pusimos de acuerdo nos pusimos de acuerdo ellos han querido encomendarle a nuestro señor Jesucristo y a nuestra madre María Santísima nuestra patrona el ejercicio del ministerio que le corresponde como autoridades municipales la suma y máxima autoridad que está por encima de todos es Dios y para demostrarnos a todos la seriedad con la cual ellos quieren comprometerse a cumplir su trabajo y sabiendo las limitaciones que tenemos como seres humanos han querido hacer ese gesto esta promesa solemne ante el altar de Dios y ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia como testigo de que realmente quieren empezar con el pie derecho quieren trabajar primero por amor a Dios y por amor a su pueblo y con ese gesto sencillo y concreto vamos a colocar acá en medio lo que es la palabra de Dios la sagrada Biblia porque la palabra de Dios es luz que siempre les va a indicar el camino eso es seguro que cuando una autoridad cumple lo que dice la palabra de Dios no me cabe duda que será una buena autoridad y no me cabe duda si tenemos buenas autoridades autoridades que no se avergüenzan de su fe eso es seguro que también todo el pueblo saldremos ganando no hay que olvidar lo que nos ha dicho Jesucristo que sin mi ustedes no pueden hacer nada entendiendo nada bueno desde el seno materno todos nacimos con esa inclinación a hacer cosas malas es más fácil para el ser humano mentir que decir la verdad es más fácil odiar que amar es más fácil verdad acusar que aceptar una corrección es más fácil echar la culpa a los demás que golpearse el pecho diciendo yo fallé yo por esto para que ellos puedan cumplir con esmero ese cargo vamos a hacer ese gesto digamos nosotros como católicos el símbolo de la luz que recibimos desde pequeños el día de nuestro bautismo ese día aunque de chiquitos con el apoyo de papá de mamá y de los padrinos nos comprometimos a cumplir con lo que Cristo quiere de nosotros luz del mundo sal de la tierra lo que los hermanos van a empezar a partir del día de mañana radica en su bautismo aquel día se convirtieron en hijos e hijas de Dios aquel día todos los bautizados todos los que compartimos una misma fe y un mismo bautismo somos hermanos y hermanas mucho más allá de nuestras diferencias miremos lo que tenemos en común así que le voy a pedir a los hermanos que cada uno pase a prender su vela ¿verdad? empezando con el presidente municipal que va a pasar aquí frente a un servidor pondrá la mano izquierda en la Biblia y con la mano derecha con su vela encendida va a pronunciar sus promesas luego le seguirán los demás hermanos del camino acérquese Dios mío y señor mío tú me conoces y me ves mi pasado el presente y mi futuro están todos descubiertos ante tu sabiduría eterna todo lo que soy y todo lo que tengo a ti te lo dejo hoy hoy sábado sábado 31 de diciembre del año 2016 vigilia del primer día del año del señor 2017 yo dice señor con la mano puesta en esta biblia que es tu palabra sagrada siendo testigo esta comunidad cristiana aquí reunida prometo solamente cumplir con amor esmero jerenosidad el servicio que tú Dios mío me has encomendado por medio de tu pueblo prometo servirte a ti mi Dios y a tu pueblo con temor a ti sin apetecer ningún interés egoísta sin buscar mi propio provecho nuestra comunidad municipal estatal y federal con transparencia y honestidad pondré a tu servicio y al servicio del pueblo todos los talentos cualidades humanas y virtudes y virtudes cristianas que tú Dios mío me has dado perdona mis defectos y mis limitaciones humanas prometo respetar amar y trabajar en plena comunidad con cada uno de las hermanas y hermanos que has puesto a mi lado como miembro de este honorable cabildo municipal sin traicionar nunca su confianza ni atentar de ninguna de ningún modo a su persona dentro o fuera de nuestro cabildo municipal si alguna vez elijo romper voluntaria y conscientemente estas sagradas promesas que tú Dios mío y este pueblo me pidan vueltas y dispongan de mí según tu justicia haré todo según tu santa voluntad para tu mayor gloria y el mayor bien de mi pueblo a ti Dios mío y a tu pueblo prometo rendir cuenta de mis actos gracias en este momento todo lo demás miembro del cabildo pasa detrás del síndico que la promesa que él hace todo si él basta mover la mano derecha arriba el señor síndico va a hablar a nombre del resto del cabildo Dios mío tú me conoces me ves me ves mi pasado mi presente mi futuro está todo descubierto ante su sabiduría eterna todo lo que soy y todo lo que tengo aquí lo debo hoy sábado 31 de diciembre del año 2016 vigilia primer día del año del señor 2017 yo aquí yo síndico municipal con nombre Valentín Jiménez Saltaño síndico municipal con la mano puesta en esta biblia que es tu palabra sagrada siendo testigo de esta comunidad cristiana aquí reunida prometo solemnemente cumplir con amor esmero generosidad el servicio que tú Dios mío me has encomendado por medio de tu pueblo prometo servirte a ti mi Dios y a tu pueblo con temor a ti sin 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 apetecer ningún interés egoísta sin buscar mi propio mi propio provecho te serviré con verdad y con honor a tus sagradas leyes y las leyes que rigen nuestra comunidad municipal estatal y federal con transparencia y honestidad pondré a tu servicio y al servicio de tu pueblo todos los talentos cualidades humanas y virtudes cristianas que tú Dios mío me has dado perdona mis derechos y mis inmigraciones humanas mis defectos prometo respetar amar y trabajar en plena comunidad en plena comunión con cada una de las hermanas y hermanas que han puesto a mi lado como miembro de este honorable cabildo sin traicionar nunca su confianza ni atentar de ningún modo a su persona dentro o fuera de nuestro cabildo municipal si alguna vez elijo romper voluntaria y conscientemente esta sagrada promesa que tú Dios mío y este pueblo me pidan cuentas y dispongan de mí según tu justicia haré todo según tu santa voluntad para tu mayor gloria y el mayor bien de mi pueblo a ti Dios Dios mío y a tu pueblo prometo rendirte cuenta de mis actos gracias voy a pedir a las autoridades una vez que ya pronunciaron su juramento su promesa pase uno por uno empezando con el presidente municipal ya puso la mano aquí el señor síndico también ya puso la mano ya pueden pasar a colocar sus velas ahí a los pies de nuestra madre María Santísima porque todavía no pasamos a hacer su promesa basta que pasen aquí pongan la mano un momento en silencio y luego sube a colocar su vela y regresa a su lugar por favor empezando con el presidente le pido el coro si sabe cantar tú has venido a la orilla por favor y también el pueblo acompañemos a nuestras autoridades con ese canto de humildad y de confianza en Dios y a ver hay un beso un beso un beso de humildad Amén. 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 Amén.